Yo trabajo en una cocina muy precaria, la cual ya no da más y tampoco tenemos comodidad de algunas para trabajar en ella. Estamos en la ciudad de Famayá, en Estación Padilla, y vinimos junto a José Alperovich a visitar a Rosa Pacheco. Rosa está trabajando en una cocina muy precaria, en una llosa, cocina leña. Cocina empanadas, tamales, locro, sale a vender a algunos restaurantes de la zona. José se comprometió en hacerle una cocina para que ella pueda trabajar de la mejor manera posible. Gracias, gracias y que siga ayudando a los demás.